¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba aquí todo el día ya pensando en la entrevista, diciendo... Ahí para no perdérmela. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevas estos días? Bueno, como todo el mundo, pienso un poco. Yo, por suerte, ahora he vuelto a Zaragoza después de estar en Villarreal, la gran parte de todos estos días de confinamiento y, nada, pues desde que estoy en casa, pues mucho mejor, con la familia cerca. Y, lo más importante también, con muchas más facilidades para entrenar. Dispongo de un jardín y, pues, claro, la diferencia con el piso donde vivía en Villarreal, pues, es abismal. Porque, ¿cómo se entrena un portero estos días en casa? Bueno, la parte física y condicional, pues, con las pautas que nos marca el preparador físico desde el equipo y, bueno, luego la parte más específica, pues, tengo la ayuda de mi padre. Mi novia también me ha echado alguna mano alguna vez. Y, bueno, intento seguir un poco los ejercicios que hacíamos a veces en campo con los entrenadores de porteros, con Marc, Marc Ramírez. Y luego también, pues, yo por mi cuenta también lo que se me va ocurriendo. Cosas que he visto y que alguna vez hemos hecho. Muy bien. Bueno, te explico un poquito lo que vamos a hacer hoy. Bueno, a ti y a la gente que nos está viendo, que sea la primera entrevista que vea. Vamos a hacer dos bloques, ¿vale? En un primer bloque vamos a hacer las preguntas que nos ha ido dejando la gente en las historias de Instagram, ¿vale? Y, posteriormente, cuando acabemos esta ronda, acogeremos tres, cuatro preguntas las que nos dé tiempo de la gente que nos vaya dejando las preguntas en el directo. Así que, si queréis hacerle una pregunta a Diego, dejarlas en el chat. Y, cuando acabe este bloque, pues, le haremos las preguntas que nos hayáis dejado. Luego tendrás que tener cuidado que veo por ahí algún cabroncete que se ha metido. ¿Algún coleguilla? A ver qué preguntas nos hacen. ¿Tienes algún hater por ahí? Bueno, alguna habrá, alguna habrá, seguro. Bueno, que no se pasen, que no se pasen. Bueno, si te parece bien, empezamos. Y la primera pregunta que nos han dejado es que, ¿cuándo decidiste que querías ser portero? Bueno, esta anécdota la he contado alguna vez. Y yo antes era jugador de campo, jugaba de delantero. Y el hecho de empezar a jugar de portero, pues, fue todo a raíz de que yo tenía asma. Y, claro, pues, mi madre me dijo que me pusiera de portero, pues, para que así no tuviera que correr. Y, claro, al fin y al cabo, de pequeño no corría. Corría mucho menos, hacía un poco menos de ejercicio. Pero, a día de hoy, eso ya se ha acabado. O sea, que también, que los entrenamientos, pues, también terminó cansado. Y que, bueno, pues, fue a raíz de eso. Y, bueno, pues, una casualidad, pues, ha salido bien, al fin y al cabo. ¿Cuándo, a qué edad empezaste a ser portero? Bueno, portero empecé a jugar, que tendría cinco o seis años. Además, tuve la suerte de que, en categoría Benjamín, tuve de entrenador a César Laine, que era el que empezó su carrera como entrenador. Y, no sé, cogió un equipo ahí de Zaragoza, el estadio en Casablanca. Y, claro, yo que casi todos los fines de semana le veía en la Romareda hasta que se retiró. Pues, el hecho de tener al entrenador, pues, fue algo especial. Y que, bueno, pues, empecé en gran parte de lo que aprendí desde muy pequeño, gracias a él. Y donde creo que también mejoré mucho, pues, porque al principio, claro, desde cuando eres tan pequeño y empezar de portero sin ningún tipo de noción, pues, es más, pasártelo bien y echar el rato y divertirte que mejorar. Y creo que ese año, pues, fue clave para mí también. ¿Y ahora echas de menos marcar goles o no? O dices, bueno, ya me acostumbré a ser portero. Bueno, alguna vez en los entrenamientos hago un poco, hacemos un poco un pique ahí los porteros. Y, bueno, puedo saciar un poco mi sed de gol. Mi hambre de gol. No, no lo has dicho nunca a los compañeros. Oye, cuando haya un penalti lo chuto yo. No, esto no. Sí, pero claro, no me he tomado en serio, al fin y al cabo. Además, hubo una vez, me acuerdo, cuando jugaba en División de Honor Juvenil. Todavía no estaba en Villarreal, sino que jugaba en el exterior en Casablanca, aquí en Zaragoza. Y fue un partido dantesco. O sea, íbamos perdiendo 6-0 contra el último de la Liga. En Tarraza. Y nos pitaron un penalti a favor en el último minuto. Y el entrenador me dijo, Diego, tíralo tú. Perdidos al río. Y le pegué con todas mis fuerzas. Te juro que iba a la escuadra. Y el portero me hizo un paradón. Y no volví ni a la portería. Miré al árbitro diciendo, pita al final, por favor. Me quiero ir a mi casa a llorar. Y si no, estas cosas que pasan. Cosas que pasan. Se alinearon los astros y ese día todo mal. Todo mal. Bueno, y cuando eras pequeñito, ¿en quién te fijabas? ¿En qué jugador? Como ya te he dicho, un poco César Lainez. Porque era el portero de aquí de Zaragoza. Lo veía en la Romarea en directo todos los fines de semana y tal. Pero claro, también me marcó mucho David Villa. En su época en Zaragoza. Que fue cuando realmente empezó a despuntar en primera. Y luego, así como ídolo de toda mi vida. Como supongo que el de casi todos los porteros de mi edad, más o menos. Iker Casillas. Porque tú, si te tienes que decantar por algún equipo. ¿Por cuál te decantas? ¿De dónde eres más? ¿Del Madrid? No, yo soy... A mí me gusta animar y apoyar al equipo de mi ciudad. ¿Zaragoza? Sí, exactamente. Pero luego ya, pues, por el equipo en el que yo esté. La garantía de que voy a defenderlo a muerte siempre. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero el equipo así un poco que más me tira. Pues claro, el equipo de mi ciudad. El equipo del que he sido socio desde pequeño. Y que le tengo muchísimo cariño. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver si algún día vuelves a Zaragoza. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En esto del fútbol todavía menos. Bueno, hablando un poquito más técnicamente. Tú eres portero. Juegas en el Villarreal B. Sí. Y, bueno, me gustaría preguntarte. ¿Cuál es el aspecto más importante para ti que debería tener todo portero? Pues, para mí, el aspecto más importante que debe tener un portero es, sobre todo, el saber dónde está. Saber que está en una posición muy delicada. Que se mira con lupa todo lo que haces. Y cuando el hecho de cuando haces un partidazo, muchas paradas, no sentirte que eres el mejor del mundo. Y el día que, por desgracia, tengas un error o se pierda por un fallo o cualquier cosa, no hundirte y no sentirte el peor del mundo. Y luego también, en el aspecto un poco más técnico, pienso que, al fin y al cabo, lo importante de un portero es parar. Un portero que para, al fin y al cabo, pues, es lo que más se valora. Que no te meta un gol. Y pienso que, realmente, la posición de portero está para evitar goles y creo que es algo fundamental. Porque yo creo que una cosa fundamental en los porteros es la cabeza, ¿no? Tener la cabeza bien, de aguantar la presión, de aguantar los momentos difíciles, que yo creo que es lo más complicado. Porque, al fin y al cabo, cuando eres otro jugador del campo, tienes más compañeros que tienen tu mismo rol o muy parecido. Pero, en el caso de los porteros, realmente dices, es que estoy yo solo. O sea, estoy yo solo aquí y es muy importante, ¿no? Eso. Sí, porque yo siempre pongo el caso de un resbalón. Resbalones en partidos de fútbol, en campos de césped natural. Hay muchísimos y, claro, pues, imagínate, se resbala el interior al recibir un balón, no pasa nada. Se puede resbalar cualquier otro compañero y lo que sucede en el partido, pues, no tiene apenas trascendencia. Pero, claro, si se resbala el portero, es prácticamente una jugada que va a marcar el partido. Porque, para ti, ¿dónde disfrutas más? ¿En un partido que te chutan mucho o en un partido que no te chutan, prácticamente? Yo, egoístamente, pues, a mí personalmente la sensación de parar me encanta, ¿no? Por eso soy portero, pero pienso también que es mucho más difícil un partido en el que no tienes apenas intervenciones, que tu equipo suele llevar la iniciativa durante la gran parte de los minutos. Y el hecho de estar preparado, concentrado al 100% para, la única vez que te toque actuar en ese momento, dar una respuesta eficaz y ayudar a tu equipo. Porque es en partidos así que, donde pienso que más creces, porque te ayuda a crecer mucho mentalmente, a tomar la mejor decisión, siendo que no estás teniendo actividad en ese momento, y mantener tu cuerpo preparado para actuar. Sí, sí, no, esto es lo que siempre se habla de los porteros de equipos grandes, ¿no? Como el Barcelona, el Real Madrid, el Atleti de Bilbao, bueno, o todos los demás de Europa así grandes, que realmente reciben muy pocas ocasiones, pero claro, cuando igual le chutan una, le meten gol, y ya se le echa la gente encima, y dices, pero es que es muy difícil también, ¿no? Sí, pasa mucho. Yo pongo siempre, a mí me gusta mucho el caso de Oblak, porque Oblak juega en un equipo que tiene unos conceptos defensivos que son prácticamente un cerrojo, y Oblak realmente, intervenciones por partido suele tener una, dos como mucho, y en todas está preparado para ayudar al equipo, y claro, encima el Atlético de Madrid, que es un equipo que suele ganar partidos por un gol, dos también como mucho, pues que en esos casos pienso que es perfecto para un equipo como el Atlético de Madrid. Muy bien. Ahora te voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Un poquito más, bueno, a raíz de lo que estábamos hablando, de quién es el mejor portero para ti, ¿vale? Y te quería empezar preguntando que cuál es el mejor portero para ti de Europa. Mejor portero para mí de Europa, y qué más me gusta, para mí es Ter Stegen. Es el más completo. Sí, porque pienso que él pertenece a un equipo que tiene una filosofía y un estilo de juego que es parecido al que yo llevo, al que he estado estos años en Villarreal. Son filosofías y una forma de jugar bastante similares, y pienso que Ter Stegen, en todos los conceptos y los aspectos que tiene que tener un portero para un equipo así, pienso que es el más completo en todos. El otro día estaba viendo una entrevista, que no me acuerdo de quién era, creo que era Denis Suárez, que decía que Ter Stegen podría jugar en el centro del campo perfectamente, que cuando hacen con el rondos en los entrenamientos, dice, es que es de los mejores controlando y circulando el balón. Sí, 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 por eso. Tiene una salida de balón espectacular, un golpeo y un manejo de las dos piernas buenísimo, y luego, como te he dicho antes, que bajo palos también es súper eficaz. Ayuda mucho a su equipo en situaciones que parece que se le puede poner el partido en contra al Barça y que en muchas ocasiones, pues, el hecho de que se hayan sumado puntos y ganado campeonatos por parte del Barça, el gran mérito es suyo. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, después, para ti, el mejor portero español, ¿cuál es el que más te gusta? A ver, yo pienso que ahora mismo porteros españoles están todos, hay muchos porteros a muy buen nivel, pero si tuviera que decir uno que pienso que está muy infravalorado durante muchos años es Sergio Asenjo, que además he podido entrenar muchas veces con él y verlo en primera persona entrenar y cómo entrena, pues, diría Asenjo, para no decir los típicos, no, de Gea y Kepa, que ya, pues, todo lo sabemos, sino, a veces, romper una flecha por Sergio Asenjo, que pienso que durante muchos años ha estado a un nivel top, durante muchos años, a pesar de haber tenido mucha mala suerte con lesiones, y que cada vez ha vuelto mejor de lo que se lesionó, y pienso que eso es para quitarse el sombrero y aplaudir. Eso te iba a decir, ¿no?, que Sergio también ha tenido mala suerte con las lesiones, muchas veces. De momentos clave, de que podía haber estado con la selección y se ha lesionado, o momentos puntuales de la temporada importantes que no ha podido disputar por mala suerte. Pues sí, es mala suerte, porque al final no depende de él, y lo que sí que depende de él es recuperarse de la mejor forma posible, afrontarlo con la mayor de las sonrisas para volver lo mejor que pueda, y pienso que ahí se ha superado a sí mismo con creces. Bueno, y de segunda división, para ti, ¿cuál es el mejor portero? Bueno, yo te diría ahora mismo, ahora mismo te diría Cristian Álvarez, el Zaragoza, porque, bueno, lo que ha hecho en los dos últimos años, bueno, los últimos tres años, perdón, contando este, es una locura. Es que me pongo a pensar en paradas que ha hecho durante estos años, y las veces que ha salvado al Zaragoza en momentos clave, además, son paradas, ¿no? Pero claro, puede ser paradas que ya el partido está perdido, o el partido ha ganado, y te tiran, pero son paradas en momentos clave, en momentos muy puntuales en los que está todo en juego, y pues eso, pues pienso que es todavía para admirarlo todavía más, y te diría que Cristian Álvarez ahora mismo. Muy bien. Mira, por aquí abajo nos decían Cifuentes, que lo tuvimos por aquí también el otro día, que está haciendo un temporadón y con la edad que tiene, que no es fácil. Pues sí, 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 totalmente. Van primeros, ¿qué vas a decir, no? Sí, sí. Un equipo que encima pues le han metido pocos goles, y Cifuentes pues con mucha experiencia, y pues también una de las claves de un Cádiz que este año pues ha ido en avión. Sí, sí. Bueno, y a ver, el año que viene, en primera, ¿puede convertirse en el jugador más veterano de la Liga? A ver, ojalá lo veamos. Veremos, sí, veremos, veremos. A ver cómo es el desenlace, de primera y segunda, ahora en cuanto se reanude y veremos quién asciende y cómo se planifica el año que viene. Porque tú eres optimista que se pueda jugar la promoción. De segunda a primera, dices. Y de segunda a segunda. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que una vez que veamos que, bueno, el caso de Alemania que empezó este fin de semana, y que veamos que se reanuda el fútbol en segunda y en primera, yo pienso que un playoff express como el que se tiene en mente, pienso que es totalmente factible. Muy bien. Bueno, a ver si se puede hacer, ¿no? Ojalá, ojalá ahí podamos ver fútbol, que es lo que todos queremos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la seguridad de vosotros, que es lo primordial, o sea, que juguéis en las mejores condiciones. Sí, sobre todo, sobre todo. Sí, eso es lo principal, la seguridad de todos, de los que juegan, de los cuerpos técnicos y de todo el mundo que trabaje alrededor para este espectáculo y que si se puede reanudar con una seguridad en cuanto a la salud, pues pienso que será una gran noticia. Mira, también nos han dejado que si analizas a los delanteros antes de los partidos y los analizas un poquito para saber cómo atajarlas para mejor. Bueno, sí, sí, sí. Claro que hoy en día pienso que el análisis del rival es fundamental para la preparación de un partido. Nosotros en nuestro equipo, en Villarreal B, hacemos un análisis de toda la plantilla. Luego, aparte, tenemos vídeos de los principales jugadores de ataque de los equipos rivales y siempre les he hecho un ojo porque pienso que ahora mismo el fútbol, tal y como está evolucionando en todos los aspectos, el conocimiento del rival, el saber si el que te va a tirar es diestro, si es zurdo, qué tendencias tiene, sobre penaltis, por ejemplo, lanzadores de balón parado. Pienso que es fundamental y sí que estoy muy pendiente de ello los días antes del partido porque pienso que es sacar ventaja. Pienso que ahora mismo hay que sacar ventaja de donde se puedan y todo lo que sea sumar, pienso que está perfecto. ¿Y te sirve? Sí, 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 sí. Me sirve mucho. Mira, te voy a poner el caso del año pasado. Una vez que estuvimos ya clasificados para el playoff, hubo un partido que no hicimos análisis del rival, no nos pasaron vídeos de ningún jugador del otro equipo y de estar acostumbrado a conocer a todos los rivales y de no estar acostumbrado, de haber perdido esa costumbre ese día justo, sentía que iba ciego al partido, que no sabían, estaba desubicado, ¿sabes? Y bueno, prueba de ello fue que perdimos además. O sea que, pues eso, pienso que sí que estudia mucho. En los penaltis miráis tendencias de dónde acostumbran a chutar, ¿no? A qué lado. ¿Y tú te tiras a eso o es intuición al final? A ver, sí que hay jugadores que tienen su lado asignado, su forma de golpear penaltis y que de ahí no se mueven y que la tienen trabajadísima. Pero yo en muchos momentos tiro de intuición, de sensaciones, también es el momento, es decidir en el momento y tomar una decisión y pues como te digo, a veces sí que hay jugadores que sabes que va a ir ahí por narices y hay otros que me fío más del momento, de cómo le veo a él, de cómo en el último segundo antes de golpear cómo pone el pie, los compañeros cómo se posicionan para el rechace, un poco todo para tomar la decisión y que intentar pues pararlo, ¿no? Aunque es una situación de mucha desventaja para el portero, pero claro, yo intento fijarme un poco en todo para intuir dónde va el golpeo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, después vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas un poquito más personales y me gustaría preguntarte que si no fueras futbolista, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues es algo que de pequeño pensaría seguramente mucho, pero es que ahora mismo no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero claro, ahora mismo te puedo decir que habría estado un poco más pendiente del negocio familiar. Mi familia tiene heladerías aquí en Zaragoza, mi familia es por parte de mi madre es italiana y pues estaría mucho más pendiente del negocio familiar para ayudar y para poder llevarlo en un futuro. Y supongo que te podría decir eso más que nada porque estos días me está tocando echar alguna mano y haciendo recaos y tal, o sea, eso. ¿Te gustan los helados o en casa de Herrero cuchara de palo? Nada, 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 me vuelven loco. Es lo único dulce, la única cosa con la que peco un poco en cuanto a comida, los helados. Encima, claro, aquí un poquito de publicidad, ¿no? Son caseros, son artesanos de las recetas de toda la vida del helado y que claro, pues a mí me vuelven loco. ¿Tendremos que ir a Zaragoza a probarlo? Hombre, deberíais, deberíais. ¿Cómo se llama la heladería? Hela dos italianos a secas. Ah, muy bien, muy bien. Pues ya iremos a probarlo. Bueno, os esperamos. Hombre, diré que vengo de tu parte. Hombre, ahí a lo mejor te puedes beneficiar un poquito de... Hombre, no, hay que pagar revistosamente. Muy bien. ¿A qué ídolo no futbolístico admiras? Pues te voy a decir dos. Uno de ellos es Rafa Nadal. Pienso que cualquier español puede decir Rafa Nadal por lo que representa en cuanto al deporte en nuestro país. Por todo lo que ha ganado, la mentalidad, el haber también tenido lesiones y estar en momentos bajos y resurgir y volver a ganar y llegar a la elite otra vez a tocar el cielo. Y luego también LeBron James. Me gusta mucho el baloncesto, sigo mucho la NBA y todo lo que representa a LeBron James, ya no solo en el campo, sino fuera de él. Todas las iniciativas solidarias y todo lo que ha aportado la sociedad, pues te puede decir LeBron James perfectamente. Mira, ahora que me hablas de que te gusta mucho el básquet, ¿estás mirando el documental de Last Dance de Jordan? Sí, sí, sí. Justo antes de empezar he terminado el... Bueno, he dejado ya a medias el último capítulo. Ajá. Pero, bueno, lo he disfrutado como un enano, vamos. No, no, es que está muy chula la serie y todo el mundo que la está viendo está súper enganchado. No, normal, normal. Además viendo lo que... Porque, claro, yo nací en el 97, en octubre del 97, con lo cual no pude ver a Michael Jordan en vivo y en directo. Bueno, en vivo y en directo, ya me entiendes, en su día. Y verlo ahora, ver realmente lo que representaba en ese momento, lo que era la estrella que era en todo el mundo, que casi no podía ni vivir ni andar por la calle. Y verlo realmente lo que representa es... Es... Ojo, ¿eh? Bueno, después decíamos que tú eres de Zaragoza y me gustaría preguntarte qué es lo que echas más de menos de la ciudad. Pues el hecho de poder quedar con mis amigos a diario, de poder quedar ahí en la terraza a estar todos juntos, de quedar por la noche en casa de alguno, pues para pasar la noche entre nosotros y tal. Y sobre todo también la familia. Yo personalmente tengo la suerte de que estos últimos cinco años he estado en un sitio relativamente cerca de mi casa y mis padres sí que han podido venir con bastante frecuencia, casi todos los fines de semana a verme, los partidos y a pasar días conmigo. Y pues por eso te diría un poco más los colegas, el grupo de amigos y todo. Y más a mi edad que, pues claro, los colegas y todo. Pero ojo que en Villarreal también la gente que he conocido y los amigos que he hecho, muy bien también, gente muy buena. Muy bien, muy bien. Bueno, después nos han dejado una pregunta que es si nos podías contar alguna anécdota que te haya pasado de vestuario, ya sea graciosa, ya sea así un poquito más de que te ha pasado algo inesperado. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, que como anécdota, bueno, más que anécdota, bueno, te voy a recordar a un excompañero que... ¿Se me ve? Ah, ahora. Nada, te iba, más que una anécdota, te iba a recordar a un compañero que ahora está en el Almería, en segunda división, que es Juan Ibiza. Sí. Y estuve hace dos años con él, él era el capitán. Y persona como Juan Ibiza, o sea, no me he reído con alguien, hacía mucho tiempo, tanto como con Juan Ibiza todos los días. O sea, era todos los días. Ajá. Con cualquier... Él tenía la capacidad de hacer que un mando de la televisión fuera gracioso. Es que no lo sé explicar. Y luego también como anécdota de vestuario, pues este último año, todos los días me escondían las zapatillas después de entrenar. Y tenía que subir a comer ahí en la resi con una chancla y una zapatilla. Mucho rato buscándolas. Casi todos los días me la escondían. Todavía... Y es que todavía no sé quién era. De verdad, de verdad. Una rabia. Te tenían... Eras el novato, ¿no? No, no, el novato no. Era uno de los capitanes encima. Con las narices. Pero claro, como siempre soy así risueño. Estoy siempre fuera... Cuando nos estamos enterando estoy siempre de broma. Intentando siempre sacar una sonrisa a los demás. Y nada. Me escondían siempre una zapatilla. Es que eso era lo peor. Si me escondieran dos, vale, pues me voy sin las dos. Pero no me puedo ir solo con una. Y a día de hoy, algún día sí que pillaba alguno haciéndomelo. Pero es que otros días era imposible que ese mismo fuera. Yo creo que estaban aliados todos contra mí, de verdad. Sí, sí. Te tenían ahí para el cachondeo. Un poco, un poco. Fuera del campo, un poco. Bueno. Vamos a hablar un poquito de producto también. Que tú utilizas los guantes de la marca Reus. Y me gustaría preguntarte qué tal estás con Reus. Pues muy bien. Yo con Reus encantadísimo y agradecidísimo. Porque siempre, desde muy pequeño, bueno, desde que empecé, he llevado guantes Reus. Además, mira, que te he contado antes que mi primer año Benjamín tenía entrenado a César Lainez, que también llevaba Reus. Me acuerdo que uno de los primeros días entrenando, vino con una caja gigante, pero una caja repleta de guantes Reus, de pantalones, de camisetas, muchos pares de guantes. Y desde entonces siempre he llevado Reus y encantados con ellos porque pienso que, joder, si llevan tantos años haciendo guantes y todos los porteros de primer nivel los han llevado, algo harán bien, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿Tú actualmente qué modelo estás utilizando? Yo ahora mismo utilizo el Pure Contact, que es el modelo así, que es como de neopreno un poco con el corte negativo. Lo he llevado durante los últimos dos años o así, bueno, desde que salió, siempre me ha gustado ese tipo de guante y desde que salió les pedí que me mandaran y desde entonces he probado, he llevado esos principalmente. Luego este año también he utilizado el Attract, que es así un poco más mezcla entre corte negativo y guante un poco más clásico de sensaciones y me quedo con el Pure Contact, la verdad. Luego también años atrás he llevado los anteriores modelos, que eran con guantes más conservadores, con todas las tecnologías del mundo, pero de aspecto y de sensaciones más conservadoras, ¿no? Con el corte flat, más normal, con lates más grueso y... pero la verdad que lo cómodo que estoy con los Pure Contact, no estoy con ninguno ahora mismo. A ti te gusta más el estilo, el que se denomina el seamless, ¿no? Este que es más sencillito, no tan armado, un guante más ligero, más flexible, que se adapta mejor. ¿Estás utilizando la versión normal o la versión para agua? Yo he de decir que he utilizado mucho la versión de agua. Me gusta mucho, además, como se ve en los guantes principalmente, un poco manía. Y realmente es que los partidos que yo juego, sobre todo en casa, juego en césped natural, muy mojado, se riega mucho el campo para que sea lo más rápido. Y pienso que el puntito que me daban los guantes de agua no me lo daban los guantes normales. Pero desde hace los últimos que salieron, el año pasado llevé los blancos, los de la flecha blanca, los blancos con la flecha negra, y ahí sí que, tanto en seco como con agua, unas sensaciones increíbles. Y el nuevo que llevaba este año, que era el negro y naranja, también. Tanto como en mojado como en seco, un agarre espectacular. Yo quería, a raíz de esto, ya antes he estado investigando un poquito y he visto que habías jugado con los guantes de agua. Y me gustaría recalcar una cosa que a veces para los consumidores no está muy claro. Y es que los guantes de agua no significan que solo te los puedes poner un día que esté lloviendo. Los guantes de agua los mojas bien y agarran igual o más que un guante, digamos, normal, ¿no? Que se utiliza, que es un poco el todoterreno, ¿no? El que te sirve también para tanto húmedo como para seco. Es eso, lo único que para que el rendimiento de ese guante sea óptimo tiene que estar muy mojado. Así es, así es. Yo es por eso que lo utilizaba, porque tanto en los entrenamientos como en partidos y ahora mismo en segunda vez hay muchos campos naturales que también riegan mucho. Y sobre todo si juegas en zona de costa, como yo, en Villarreal, que si juegas un poco allá por la noche, hay mucha humedad en el ambiente. No es que esté diluviando, pero hay humedad y pienso que los guantes de agua también es un poco por gustos. O sea, cada uno que puede llevar lo que él considere. Con lo que más cómodo se sienta. Yo personalmente me sentía más cómodo con los guantes de agua y pues los usaba porque me daban mucha seguridad llevarlos. Y muchas veces también porque últimamente han salido muchas botas. Yo llevo las botas de las Predator, han salido muchas azules. Y me gusta llevar los guantes y las botas a juego, no te van a caer. Muy bien. Bueno, y ya vamos con la última pregunta de esta ronda y es que ¿qué hace a Reus tan especial? Pues muchas cosas, muchas cosas. Para empezar, es una marca que lleva muchísimos años haciendo guantes. Y haciendo guantes para porteros de primer nivel, porteros de la élite que los han llevado. Luego, el hecho de que los usos guantes tienen toda la tecnología del mundo en cuanto a guantes. El látex que tienen es un látex top. Agarran muchísimo y también tienen muchas versiones según la etapa en la que tú estés. Si eres pequeño tienes guantes para cuando eres pequeño que se adaptan perfectamente a lo que necesitas. Conforme vas creciendo tienes otras gamas y la gama más alta es espectacular. Y luego, pues, lo técnicos que son. Son guantes que para mí yo me los pongo y me noto la mano con una sensación espectacular. Noto todo perfecto cuando vivo con los guantes Reus. Sí, sí. Están haciendo unos guantes espectaculares y se nota que es de los mejores del mercado. Es una de las mejores marcas que hay hoy en día y, bueno, ha dado unos resultados buenísimos. Luego, aparte también, la atención que tengo por su parte. Yo les pido, les pido, les tengo necesidad de guantes en un momento dado. Y si los pido por la mañana, al día siguiente los tengo ahí en la ciudad deportiva. Y que el servicio y la atención que he tenido por su parte siempre ha sido exquisita. O sea, no tengo, vamos, súper agradecido con todos ellos. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir con la ronda de preguntas que te ha ido dejando la gente en el directo. Y vamos con la primera que te la ha dejado Carlos Arana. No sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Vaya 7. Y dice si sueles ir bien vestido a entrenar. Bueno, yo a mí me gusta mucho la ropa. Así, tipo streetwear un poco, por decirlo de alguna manera. Y sí que me gusta verme bien cuando salgo por la mañana y tal. Hay gente que no comparte mi gusto y critican un poco mi vestimenta a veces. Pero, claro, es por pura envidia. Todos mis conversos son pura envidia. ¿Vas muy fashion? Bueno, intento no pasar algunos límites. Un chico del final tampoco es plan de que vaya ahí como un jugador de la NBA ahí dando el cante. Pero sí que me gusta ir bien, llevar la ropa que me gusta y llevarla sin ningún tipo de complejo. Claro que sí, claro que sí, hombre. Muy bien. Mira, nos han dicho que sí nos puedes comentar cuál es la mejor parada de tu carrera. La mejor parada. Pues te voy a decir, hace tres años en tercera división, mi primer año con el Villarreal C, en el partido en casa contra el Castellón, hicieron un remate de cabeza que votó y la saqué arriba en la escuadra de locos. Y me acuerdo además que hubo un entrenador de porteros que había tenido el año pasado el jugo en la que me dijo, ayer hiciste una parada de primera división. Y yo me quedé con eso y yo te diría que esa. No sé si hay vídeo, no sé si lo tengo por ahí, no sé. Pero es que ese partido creo que no lo televisaron, pero te diría esa. Si tienes vídeo nos lo pasas que lo compartimos luego. Vale, luego lo busco a ver. Lo busco, lo busco. Perfecto. Mira, otra pregunta que nos han dejado es que si te ves jugando a la edad de Alberto Cifuentes. Pues ojalá que sí, ojalá que sí. Verme ahora mismo sí que me veo porque me encuentro físicamente perfecto, me cuido, me cuido. Pero no sé cómo, supongo que Alberto Cifuentes también llevará un cuidado personal, una alimentación y una dedicación a su cuerpo para que esté perfecto con esa veteranía. Y ojalá que sí, ojalá que sí. Mi deseo es que sí, encima hacerlo a primer nivel, ¿no? A punto de ascender a primera división. O sea que eso sería, vamos, una carrera ideal. Y mira, ya vamos con la última pregunta que nos han dejado. Y es, ¿si crees que los porteros son los jugadores que conocen más el producto que llevan comparado con los jugadores de campo? Sí, sí, sí. Yo te diría que sí. A ver, también habrá muchos jugadores muy friki, así como yo, de campo. Pero pienso que la gran mayoría de porteros le damos mucha importancia al material que llevamos, sobre todo a los guantes. Y a la vista está que casi todos los porteros que tienen, o sea, los porteros de primer nivel, tienen sus guantes modificados para ellos especialmente, con cambios que ellos piden personales, que si el látex es más grueso, más fino, que si una costura aquí, que si la tira en vez de así para el otro lado, muchas cosas. Y pienso que sí, que los porteros son los que más miran el producto con lupa de lo que llevan. Y eso estoy seguro. Yo soy uno de ellos, además. Bueno, solo hay que ver que para conocer los guantes tienes que saber bastante porque es un producto muy técnico y que la gente que no ha utilizado nunca un guante no sabe. El tema de los cortes, el tema del cierre, el dorso, la palma. Hay muchas cosas que los jugadores de campo normalmente no saben. Claro. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando me llega un guante en la ciudad deportiva, me llega un guante nuevo y me dice, ¿pero este? ¿Qué tiene diferencia con este? No sé qué. Si son casi iguales. Y bueno, esto nunca lo vas a poder entender. Nunca lo vas a poder entender. Esto es otra dimensión. Claro, claro. Y ser un poco más… O sea, yo pienso que muchas veces los jugadores no… Al fin y al cabo es tu material de trabajo. Es con el que vas a competir, con el que vas a entrenar y con el que vas a jugar. Y pienso que cuanto mejor lo conozcas y cuanto más cómodo te sientas y más lo pruebes, pues también vas a poder sacarle más rendimiento, evidentemente. Esto es como todo en esta vida. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Diego, te hago la última pregunta, que te la hago yo personalmente, y es si te veremos alguna vez en Primera División. Hombre, a ver, yo de eso no te puedo responder. Ojalá que sí, yo espero que sí. Claro, es el sueño de toda persona que juega al fútbol y ya… Pues mire, yo he tenido la suerte de estar estos últimos tres años en el filial, de ver delante mío la élite de Primera División, de compartir entrenamientos con ellos muchas veces y tal. Y la verdad es que mi sueño sería jugar en Primera División, evidentemente. Pero claro, ahí influyen muchas cosas. En este deporte, encima, nunca hay que dar nada por sentado, porque a mí en una pizca, en un segundo puede cambiar todo. Pero mi ilusión es esa, trabajo para ello, me exijo muchísimo para ello. Y ojalá que sí. Sería la guinda para todo el trabajo que iba haciendo muchos años y el sueño de muchos, además, que no es fácil. Seguro que sí, Diego, que algún día te veremos en Primera División, porque estás haciendo un muy buen trabajo. Antes he estado mirando vídeos tuyos y la verdad que eres un porterazo. Y que espero que en poquito tiempo te veamos. Hoy me pongo rojo y todo. Hombre, no. Ojalá que sí, ojalá que sí. Como te has dicho, encima, estos últimos años he tenido la oportunidad de mejorar mucho, de entrenar en unas condiciones que pienso que son inmejorables. Villarreal cuidando a su cantera de forma espectacular. Tenemos unos métodos de trabajo y unas facilidades que en pocos sitios hay. Y como te digo, además que disfruto muchísimo haciendo lo que hago. Y ojalá que sí. Y si algún día me ves por la calle y yo juego en Primera, no pasa nada. Yo te atenderé encantado. Perfecto. Muy bien. Bueno, Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros, por traerme. El placer es mío. Tener que aquí y poder decir que de aquí a unos años diré... Yo entrevisté a ese chico que ahora está en Primera División. Ojalá que sí, yo rezo por ello. Muy bien. Bueno, Diego, un placer y nos vemos pronto. Eso, un abrazo. Un abrazo a todos los que habéis estado. Chao, chao.